Hasta el 27 de septiembre se encuentran abiertas las inscripciones para el X Congreso Internacional de Investigación Ariandino, este congreso que resalta lo mejor de los proyectos investigativos del país. Desde el 2 al 4 de octubre, en el Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria de la Ariandina, se realizará el X Congreso Internacional de Investigación Ariandino, esta vez teniendo como sede la ciudad de Bailupar, espacio en el que a través de conferencias con expertos internacionales y la presentación de ponencias por parte de jóvenes investigadores, se hará una diversificación del conocimiento en temas tecnológicos y de innovación. El tema central este año será la Revolución 4.0 y se contará con la participación de seis expertos internacionales, los cuales se referirán a temas como la transformación digital, ciudades inteligentes, desafíos para la transferencia de tecnología, análisis de interacción genético-ambiental y cáncer, entre otras. Asimismo, instituciones universitarias de todo el país participarán por medio de sus ponencias por el Premio a las Mejores Investigaciones, Pablo Oliveros Marmolejo. Este espacio se genera con el fin de que la academia y el sector externo se unan por medio de proyectos de investigación, para así generar un impacto que trascienda fronteras, transforme industrias y beneficia a las comunidades. ¡Suscríbete al canal!